6 primera balota, número 0 segunda balota, el número 6 en la tercera balota y el número 9 en la cuarta balota. Repito los números, 6 0 6 9. 60 69 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 60 69. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Purísima, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.